¿El tío lleva su kebas, tío? Un kebas, a ver, que a ver si ha jugado aquí a saco No, kebas Qué cabrón, que le han dado un kebas, tío Hijo puto Qué guapo Sí, tío Vale Me lo voy liando Ahí, 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 ahí Bueno, chavales, tú ya sabéis cómo va, ¿no? Todo en la guerra Alto a la A, agarrar a la peña con el gancho ¿Juegas con mando? No, tecla de ratón Pues no tengo ni puta idea de cómo... No, yo tampoco Solo tienes que saltar y agarrar a la gente Si quieres tirarlo Bueno, 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 bueno Que empieza la carrera de frutas Y salta bien en el borde, te lo recomiendo Sáltalo al borde que pueda Aunque te creas que casi te vas a caer, ahí es donde hay que saltar Porque hay algunos saltos que van justísimos Y joder, llegar al final del todo Ah, bueno, y hay una cosa que es una plancha Vas a ir disparando, es verdad Eso para algunos saltos va guay Pues si no estás muy seguro Y tienes que saltar un poquito antes de tiempo Porque te va a golpear algo Y no quieres que te dé Y saltas un pelín antes de tiempo Lo suyo es saltar con la plancha Prueba ahora a ver cuál es A ver, ahora probaré Buah, buah, buah La carrera, chavales hay que llegar, eh La primera hay que pasarla, eh Agacharse, le falto épico, le control Usarla es... Es verdad que sale aquí, es verdad Lo estoy viendo ahora Moverte WSD Salto al left, left izquierdo Agarrar y atacar al left shift Ay, con un clic, joder, qué complicado Con el mando es mucho más fácil Ya, pero no quiero que me borre otra vez la partida del Sea of Zip Agua, qué putada ¿Te sale la cuerda? Ya pa' yo, ya pa' yo Ya habéis empezado a correr Oh, me he caído ya Si, 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 si Esto ya la... Te me ha craseado ¡Hija puta! No ¡Buah, me ha pillado, hijo de puta! Uff, he pasado Te me ha craseado ¿Llego, llego o no llego? Joder, qué putada, tío ¿Te quema? Llego, 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 llego ¡Dios, cómo he saltado! ¿Tú eres el aguacate? Qué grande, tío, cómo he llegado Buah Llego, llego, chavales, llego, llego Yo he llegado, yo he llegado Venga, venga, que hemos llegado A ver, joder, tú quién eres la manzana A ver dónde está el joven Que te tiro Que te tiro, cabrón A lo mejor actualizándose, Jafano, al otro juego Te puedes pegar algún salto O algo ¿Habéis llegado vosotros? Sí, yo sí, yo llegué al segundo Vamos, no lleva la corona de milagro Yo me he quedado haciendo el gilipollas en la entrada Me gusta asustar a la gente Luego no las tiro, porque no me pongo para tirarlo Si quieres ponerte para tirarlo Mira, en este te pones ahí en lo lila En el bordecito Y justo cuando van a saltar Le das al gancho Joder, ¿dónde está? Y lo agarras y lo sueltas Joder, ¿dónde está? No llegan No tienen potencia para llegar del lila al amarillo Solo tienes que darle Un toquecito al gancho Y se caen Joder, ¿tú eres manzana? Plátano Es un plátano ¿Ya has llegado? Sí ¿Ah, tú estás arriba con los martillos? Sí Ah, míralo, se está quieto el joven ¿Dónde está el jarja? Se está quieto el joven Que me claseo el juego ¿Sí? Sí, será por la actualización del gel Tiene que tener un conflicto ahí o algo Si estás descargando el juego Por cierto, mira porque a veces se pausan, ¿eh? Cuando estás jugando Tienes que arrancar un juego Y luego hacer al tabulador Irte al juego y volverle a dar a que siga bajando Porque si no Igual ahora lo tienes pausado No, no, no Si lo tengo en la otra pantalla aquí Y ya me ha actualizado dos veces Se supone que ya lo tengo Prueba ahora cuando te lo descargues Tú tienes buena conexión Sí, terminamos este y te invitamos de nuevo Vale, voy a arrancar el gel por si acaso Esto es rápido, es verdad que estas partidas Prueba luego, es como va Que te cargue todos los putos DirectX de mierda Bueno, homie, has visto, ¿no? Y que te cargue todos los Microsoft ¿Cómo se llaman? Los visuales esos que tienes Que pesadilla, tío Para cada juego, tío El Easy antechita ahora No hay antichips ahora En la industria, ¿sabes? Por eso es Easy Buah, tío No, 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 no Uff Que putada, tío Hay mucha gente aquí Mira, joder, mira el platanito ¡JOMÉ! 8, 8 Me he caído, me he caído Es que lo ha activado el cabrón ¡No! He saltado muy al orden Mierda No, tío, no veo el poder Uff, puedes subirlo con el... No sé si estás jugando con K Ah, vale, vale Que tiene también... Oh Es que ir con gente es una mierda Por lo menos calculaciones Tienes que saltar, tío No ves el puto suelo Eso es loco La tradición del juego, cabrón Si vas con la peña Me vas liado Venga, yo he llegado ya Voy a molestar a la cachofa esta El brocoli este, cabrón Para que paséis Dios, si ha llegado el brocoli Vamos, chicos Que quedan pocos, eh Quedan dos, eh Quedan dos Quedan uno He llegado el 23, colega Y está el tonto aquí esperando Se hará llenar ¡Hostia! El Jami ha llegado ¿Qué hago me he quedado? Sí, nadie me ha llegado Yo siempre Yo siempre Yo siempre Estaba esperando uno Y ha llegado El Jami ha triturado Ah, era el que te estaba esperando No, tú venías detrás mío Qué perro, eh ¿Cómo juega eso la peña? Sí, ahora puedes poner Claro, ahora Jami puedes poner La cámara del Tony o la mía ¿Sabes? Porque no puedes seguir Ahora con la cámara Se supone que tengo que hacer Algo más con el gel Sí, con los ganchos ¿Eh? No, ya está Lo abre, está abierto Entra el cual Y pues ya está Usa cualquier botón Para continuar Ah, y ahora cuando venga El Shifo Ya le metemos Voy a hacer una cosina Como he estado descargando Y haciendo un montón de historias Pues reinicia Ahí está Sí, ya prueba A ver Si te entra este No echamos unas risas Que este juego En la coña Vaya descubrimiento, colega Eh, pero que me cago en la puta ¿Qué ha pasado aquí? Venga, vengo Vengo ahora Ah, que hay unos cuadros Oh Me la está haciendo todo el rato, tío No voy a llegar, tío Aquí, me cago Ah, cabrón Me va a tirar Uf Menos mal No Qué perro, tío Dios Joder ¿Ahora me va siguiendo O qué es la alcachofa De los cojones? Uf Llego el segundo Llego el segundo, chavales He llegado, hijo de puta Hostia, que te ha matado Llego, 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 llego Llego, 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 llego Llego, llego, llego 8, el octavo Venga la torta Tarta cabrona Tu puta Se está tomando el culo Se ha tirado la mierda el perro Se está tomando el culo Mira, 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 moro Ven Ay, me ha enseñado una cosa Vale, vale Ahora, ya no Ya no, ya no Ya es la siguiente Ya es la siguiente Ahí, ahí, dos triturados, Tony Hemos llegado a la final con dos cojones Yes Tío He ganado solo una, tío Te dan una puta corona, ego Ganas unas cuantas Ya te puedes pillar una buena skin De esas de corona Hay una del pollo Que va en una corona Que estoy por pillarme Guau, yo no he ganado nunca ninguna Me quedé en la el segundo, ¿te acuerdas? La otra vez Me quedé en el segundo En una Hostia, hasta no he jugado a la sopa Las coronas esas te las dan ahí ¿Dónde estoy yo? Hay que irse al centro, tío Al centro y que no te caiga Un momentín, que no te escucho bien Un momentín, un momentín Déjame que guerre Déjame que guerre aquí Déjame que te pegue Ah, te me ha tirado Yo soy esta berenjena sexy, Kelly Que estoy aquí Aguantando el tiro El tipo aquí Oh, oh, que llega aquí en un Mierda Mierda, tío No, que me tiran, que me tiran Mierda, tío Ven aquí, perro Perro, Mason ¿Cómo? Hola No Uy No, no, no Creo que he ganado ¿He ganado? Si es que es justo, eh ¡He ganado! ¡Vámonos! Tony, es impresionante Tony, eres grandioso que has ganado, Tony ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Tony! Una bonita corona Dí que sí, Tony Una corona Dí que sí Con tu tarta Eres un cabronazo 1500, ¿eh? Y 1500, ¿eh? Que te dan de paso Eres un cabronazo, Tony, tío Te lo mereces, tío Te lo mereces esta victoria, tío Te mereces esta victoria en el brócoli, tío Oye Me saca del grupo Te lo mereces esta victoria en el brócoli 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 en el bró